Y bueno pues amigos el día de hoy les traigo información ya 100% oficial por parte de Garena Free Fire de nuestra región que para la próxima actualización vamos a tener una nueva skin legendaria recordarles que actualmente dentro del apartado de especial si nosotros nos vamos a aspectos legendarios actualmente tenemos un aspecto legendario del evento Cobra junto con ello del evento Diabulla y también tenemos del evento Revolta. Actualmente Garena Free Fire nos acaba de publicar un trailer en el cual nos muestran la próxima skin legendaria que en este caso ya tendríamos un total de 4 skins legendarias sin embargo antes de pasar a mostrarles esa información recordarles que días atrás Garena Free Fire nos estuvo publicando este pequeño trailer en el cual van a poder visualizar que ya nos estaban anunciando la llegada de la Free Fire World Series 2022 que si amigos en esta ocasión pues Garena Free Fire para este evento de la Free Fire World Series nos van a estar implementando una nueva skin legendaria Y al igual de ello por ahí van a poder visualizar la nueva mascota que vamos a poder visualizar ya a partir del día de mañana en el servidor avanzado y junto con ello por ahí pudieron visualizar un dragón y también prácticamente la temática de la actualización Como el Hydro una aeronave y entre otras cositas más que se pudieron visualizar en este pequeño trailer que por cierto muy aparte de ello también resaltar otro punto muy importante y es que por aquí ya nos muestran la fecha de la gran final de la Free Fire World Series 2022 que sería para el día 25 de noviembre y día 26 de noviembre tal cual lo pueden visualizar Sin embargo junto con ello también por aquí les paso de mostrar este otro pequeño trailer que Garena Free Fire lo acaba de publicar hace un momento en el cual ya nos confirman la llegada del nuevo aspecto legendario Para las personas que aún no tengan conocimiento que es un aspecto legendario un aspecto legendario quiere decir que va a variar el color del skin siempre y cuando estés en diferente rango si estás en el rango de oro La skin va a tener un color amarillo si estás en el rango de diamante el color va a ser morado en este caso nos muestran este skin que hasta el momento claro está que no podemos visualizar los diferentes colores Sin embargo también van a poder visualizar un dragón que de hecho sería parte de una nueva Ala Delta que Garena Free Fire va a estar implementando para la próxima actualización Actualmente ese skin de Ala Delta yo ya se las estuve mostrando días atrás y de hecho para ello de nuevo una vez más les paso a mostrar el nuevo Ala Delta que Garena Free Fire Y ya lo acabe de notificar dentro de su trailer y que por cierto pues en lo personal me gustó demasiado háganme saber ustedes en los comentarios si realmente les gustó Y si lo van a estar obteniendo cabe mencionar que esto ya va a ser implementado para la próxima actualización ya que como les acabo de mencionar la gran final de la Free Fire World Series 2022 Se estaría desarrollando el día 26 de noviembre que sería el día central sin embargo muy aparte de pasar a mostrarles este Ala Delta Que por cierto darle los créditos correspondientes a nuestro amigo Sentimentes ya que nos ha pasado este pequeño click También les voy a pasar a mostrar rápidamente la animación Y si amigos como van a poder visualizar también tenemos una animación con temática al Ala Delta que la verdad en lo personal también me gustó Cabe mencionar que también viene con la temática de ese dragón que al parecer pues la Free Fire World Series 2022 estaría representada por este dragón Háganme saber en los comentarios si realmente la van a estar girando a la ruleta mágica porque me imagino que en ruleta mágica estaría llegando esto Sin embargo muy aparte pasar a mostrarles esta información También comentarles que días atrás yo les estuve subiendo pues una pequeña filtración que esto si se encontró dentro de los archivos del juego En el cual nos mostraron a Free Fire World Series peleemos como uno si no me estoy equivocando Que así llevaría por nombre esta Free Fire World Series que se va a estar implementando pronto dentro del juego Al igual de ello comentarles que esto formaría parte de un fondo de un evento que Garena Free Fire va a estar implementando dentro del juego Al igual de ello también les estuve mostrando esta otra imagen en la cual van a poder visualizar que esto si fue 100% realizado Por parte de algunos compañeros youtubers de la región de Brasil en el cual ellos nos editaron la siguiente imagen En la cual ya nos notifican que efectivamente este skin iba a ser la próxima skin legendaria que se iba a estar implementando dentro del juego Entre ellos por aquí tenemos algunos beneficios o algunos privilegios que contendría este skin Entre ellos tenemos los diferentes colores que claro está que cuando estés en el rango de oro va a estar variando su color a un color amarillo Cuando estés en el rango de platino estaría teniendo un color azul o celeste que van a poder visualizar Que creo que ese sería el tono principal de esta skin Junto con ello cuando estés en el rango de diamante también estaría variando su color a un color morado Y ya cuando estés en el rango de heroico va a estar variando el color a un color rojo Que la verdad en la personal me gustaría poder visualizar este skin de esos colores Actualmente no se ha filtrado esos colores dentro de los archivos del juego Por el momento solo tenemos este diseño y junto con ello por aquí van a poder visualizar algunos emotes que contendría este skin Y al igual de ello una animación Recordarles que estas siluetas o esta animación que están visualizando por ahí No son las animaciones ni los emotes 100% oficiales de este skin Ya que como les acabo de mencionar esta es una imagen completamente editada Así que por el momento no está 100% confirmado cual serían los emotes y cual sería la nueva animación de este skin Sin embargo por aquí les paso a notificar ya la temática de ello al igual de ello para tener un mejor ejemplo acerca de una skin legendaria Para ello tendríamos que ir rápidamente aquí a aspectos legendarios y en aspectos legendarios Si nosotros nos vamos a visualizar por ejemplo el skin del evento Diaboya Vamos a poder visualizar que efectivamente podríamos estar cambiándole los colores En este caso podría estar cambiando a un color azul o ya sea a un color morado Siempre y cuando este sea en el rango de diamante y junto con ello también tenemos el rango de heroico Tal cual lo pueden visualizar Prácticamente eso sería una skin legendaria para que ustedes tomen en cuenta esta información Junto con ello por aquí tenemos el emote líder al igual de ello tenemos un emote exclusivo También tenemos una animación de llegada si no me estoy equivocando Que sería al momento de estar uniéndote a una escuadra O ya sea que a un jugador te esté inspeccionando tu perfil te va a estar apareciendo esa animación Y ya por último tendremos este círculo de calor que bueno esto es parte de este skin Claro está que para la próxima skin sería completamente diferente Sin embargo por aquí les paso a notificar de que trata un aspecto legendario Aparte yo también quería notificarles que dentro de las redes sociales de Garena Free Fire De hecho si nosotros visualizamos por aquí en la parte de abajo Creo que por aquí ya se estuvo publicando este video Efectivamente nos dice Vístete como un campeón para recibir la Free Fire World Series Muy pronto llegará un nuevo aspecto legendario con el que podrás brillar y convertirte en una leyenda Así que con esto ya queda más que 100% confirmado Que para la próxima actualización dentro del evento de la Free Fire World Series Vamos a tener este aspecto Me gustaría que me hagan saber si ustedes realmente lo van a estar consiguiendo O lo estarían dejando pasar Junto con ello recordarles que el día de hoy vamos a tener la llegada de una ruleta con desconto Y junto con ello un evento recarga Actualmente ya tenemos el banner oficial para nuestra región acerca de ello Y es que como van a poder visualizar por aquí tenemos el banner oficial de la ruleta con desconto El cual nos estaría trayendo este skin Y junto con ello nos estarían trayendo una caja de armas Que la verdad en lo personal no me gustó y una skin de tabla que ya había llegado dentro del juego Y aparte de ello nos dice que vamos a tener la oportunidad de obtener todas las recompensas O un solo giro que de hecho ya tengo el acceso anticipado de este evento Recordarles que actualmente dentro del juego Nosotros tenemos una ruleta mágica que vamos a ir a visualizar rápidamente por aquí Si no me estoy equivocando Efectivamente tenemos una ruleta mágica Por aquí les puedo notificar que no va a ser implementado así dentro del juego Para que ustedes tomen en cuenta de que pues tal vez alguno de ustedes estaba pensando Que iba a ser implementado de esta manera No amigos este evento que se va a estar implementando el día de hoy en unas horas Va a ser en evento wey Y de hecho ya en el transcurso de las horas les voy a estar subiendo el video De como es que estaría funcionando este evento Así que si les gustó el video no olviden suscribirse Dejar su comentario Y dejar su like ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!